Parece que Zaragoza le dijo a los cinco generales que estaban ahí nos van a matar a todos pero hay formas y formas de morir entonces si corremos, este país no tiene salvación si corremos, este país se desmorona moralmente entonces lo único que nos queda es pararnos aquí y cruzar los dedos de las manos, las uñas y los pies para que alguien meta la pata y no nos maten a todos cosa por demás improbable no, 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 no no, 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 no ¡Aponición! 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 Nos la han contado tantas veces, tantas veces, que deberíamos sabérnosla. Pero nos la contaron tan mal, tan mal, que nos la sabemos mal. En ceremonias cívicas, al rayo del sol, en la primaria, leyendo horribles poemas patrióticos. En simplificaciones, en versiones edulcoradas de la historia, desprovistas de contenido, con héroes de cartón. Que no tenían ni siquiera la mínima profundidad de indagar quién estaba detrás de los sucesos que se estaban contando. La historia de México es como una especie de gran terreno de batalla, gran espacio de conflicto, debate, discusión. Con el castigo de que fue utilizada, a lo largo de muchos años, como justificadora y reivindicadora de una política de Estado. El PRI declaró solemnemente, la revolución soy yo, la reforma soy yo, el heredero del juarismo soy yo. Y puso las fotos de Juárez detrás de los escritorios de los ministros. Lo cual provocó que durante el último 50 años Juárez tuviera ganas de vomitar cada vez como metían la mano en los cajones y hacían negocios turbios. La independencia soy yo, Hidalgo soy yo. Y en esta melcocha que volvieron a la historia de México, lograron establecer de una manera más o menos consistente la idea de que la historia es esa cosa aburrida que justifica que nosotros estemos en el poder. Los instrumentos de apoyo de este material fueron, desde luego, todo el ceremonial cívico, toda la parafernalia de los cultos chafas, laicos. Un otro día conversando con un compañero decía, la mejor manera de matar a un héroe popular patrio es ponerle el nombre de una estación de metro. Discutiendo con un adolescente hace 4 o 5 años, lo cual me motivó a escribir un libro. Le pregunté, ¿y quién es Mariano Escobedo? Y me dijo, es una calle en Polanco, ¿no? Que hay refaccionarias de automóviles gringos. La ofensa estaba duplicada. Mariano, un rancherote bastante borracho en sus días de juventud. El hombre que le rompió los círculos imperiales en Querétaro. El hombre que construyó la primera división del norte, un liberal a prueba de fuego. Me lo volvieron una calle de Polanco, donde hay refaccionarias de automóviles gringos. Y bueno, todo este ceremonial desprovisto de contenido tiende a quitarle, tiende a quitarle filo a la historia. Tiene a volverlo inocua, inocente, intrascendente, banal. Y al mismo tiempo utilitaria. Justifica, ¿no se oye? Bueno. ¿Tengo que volver a empezar? No. Decía que todo este instrumental, ¿ahora se oye mejor? Que todo este instrumental tiende a volver a la historia banal, vacua, vacía, desprovista de filo, desprovista de contenido. Ah, desarmada, inocente, bobalicona. Es una historia como babosona, ¿no? Que aburre a los adolescentes y eso los aleja de ella. Si no hay identidad, no hay reflexión histórica. Si no te encuentras en la historia, si no encuentras el pasado en ti mismo, en el presente, ¿no? Otro día Patricia Galiana decía con mucha firmeza, hay héroes en este país. Porque de repente parece pecaminoso decirlo, ¿no? Parece pecaminoso decir que hubo, a lo largo de muchos años, empiezo a sentirme como Julio Iglesias probando el micrófono. A lo largo de muchos años, de muchas decenas e incluso centenares de años, hay personajes que decidieron dar la vida, jugársela. Por el colectivo, por los demás, por ideas vagas y nociones vagas como una noción de patria. Y hoy estas palabras empiezan a perder contenido. El discurso oficial la hace desgastado de tal manera que cuando alguien levanta la voz y dice patria, te miran como si estuvieras vendiendo billetes de lotería, ¿no? Y no, no. La palabra tiene su sabor, su peso, su sentido. Y a lo largo de la historia significó la diferencia entre correr hacia adelante o salir huyendo. Entre sostenerte en situaciones límites, terribles, ¿sí? Con el impulso de la conciencia. Y el impulso de la conciencia estaba construido sobre la base de defender una manera de ser de este país, un proyecto, una nación. Íntimamente asociado a la idea de la libertad, íntimamente asociado a la idea de la transformación, la revolución, el cambio. En ese sentido, la historia de Zaragoza es, y la historia en particular que convierte a Zaragoza en eje de la historia nacional, la batalla del 5 de mayo, nos la han contado tantas veces y nos la han contado tan mal que como que no habría que contar. ¿Por qué entonces escribir un libro más sobre la batalla de Puebla, la primera batalla de Puebla? Dos razones me hicieron escribir este libro. La primera es el grabado que ilustra la portada. Este, que está aquí coloreadito, pero que en origen no lo estaba. Que cuando lo conocí, este grabado debido a la plumilla de Constantino Escalante, dije, no me lo creo. Un suavo está asaltando una de las últimas trincheras del Fuente de Loreto y el soldado mexicano se defiende con el poco científico método de tirarle un chingadazo con una bala de cañón, por el método de arrojársela a la cabeza. Es una nueva forma de artillería que patentamos en Puebla. Y dije, no me lo creo. Y forma parte de esta alegoría falsificadora de la historia continua. Empecé, la curiosidad es el motor del historiador, y empecé a seguirle la ruta a Constantino Escalante, maravilloso, grabador, excepcional. Y descubrí que no había estado en Puebla, claro, dije, ya está, este güey no estuvo en Puebla, que ya se inventó la escena. Pero curiosamente, bueno, evidentemente alguien le había contado esta historia de la defensa de Loreto a cañonazos de mano. Y de repente empecé a ver los pocos testimonios que hay en la batalla, y es cierto, está registrado, no en uno, en varios. Llega un momento en que los artilleros mexicanos, en el segundo o el tercer ataque de los suavos, ya la artillería no puede disparar porque los tienen enfrente, no puedes apuntar hacia abajo un cañón, como bien se sabe. Y además los artilleros están desarmados, porque la escasez de rifles que tenía el ejército mexicano había obligado a que los artilleros entregaran sus rifles a miembros de la Brigada de la Madrid. De tal manera que no tenían armas. Y esta resistencia se produce con este método de piedras y balas de cañón. Entonces, esto me llevó a una segunda reflexión que es, ¿de verdad hay tanta gloria en la batalla de Puebla? ¿De verdad estamos consumiendo uno más de los alardes demagógicos nacionales? Las armas nacionales se cubrieron de gloria, diría el parte de Zaragoza. ¿Y de verdad se cubrieron de gloria? ¿De verdad teníamos enfrente al ejército más poderoso del mundo? Entonces, ya la curiosidad entró en su segundo camino. Y me puse a averiguar quiénes eran los batallones franceses que combatían en Puebla. Entonces, los cazadores de Vicente, el segundo, el tercero de Suavos, ¿de dónde venían? Y sí, sorpresa, sí, era el mejor ejército del mundo. Habían sido batallones fogueados en la guerra de Crimea, en la guerra de Italia. La manera como se comportan en la batalla de Puebla da idea del nivel de disciplina y la capacidad de combate. El armamento que traen en Puebla es infinitamente superior al armamento del ejército mexicano. Sus fusiles tienen 60 o 70 metros de ventaja contra la distancia de tiro del fusil mexicano. Y ahí me tienen estudiando viejas enciclopedias parisinas de armas para ver la capacidad de fuego o la diferencia entre los cañones rayados. Y conforme vas entrando, la historia empieza a volverse apasionante. Ahora sí, ahora sí, de verdad. Y encuentras las cosas más locas. El ejército que avanza después del triunfo en las cumbres de Maltrata, avanza hacia Puebla. Ahora trae 200 carretas requisadas en Veracruz. Y me dio curiosidad ver qué traían los franceses. Un ejército de 5.000 hombres. En Puebla el combate es más o menos parejo. Hay 5.000 de un lado, 5.000 del otro, más o menos. Qué traían los franceses, ¿no? Y descubrí qué era lo que traían. Déjenme citar con precisión. Traían para 5.000 hombres cerca de 20.000 litros de vino. Entonces uno dice, pues el ejército más pedo del planeta, ¿no? Cuatro litros por coco en un trayecto de dos días, dos días y medio, ¿no? Y empiezas a encontrar las cartas y el menosprecio del Lorenzés por el ejército mexicano. Y te vas encandilando diciendo, bueno, esta mentalidad imperial que consideraba un país de indios con taparrabos y papagayos. Y es cierto, teníamos un chingo de indios con taparrabos y un chingo de papagayos, ¿sí? Pero aquí había una construcción de nación, un proyecto, una idea, un pasado. Y así se las cobramos. Y el menosprecio. Llega un momento delicioso en que Lorenzés escribe una carta diciendo, como las cosas siguen así, en unos cuantos días tomamos Puebla y en dos días más estamos en la Ciudad de México. Pero la carta empieza de una manera muy bonita, dice, y a la sombra de las pirámides, yo decía, este huevón, ¿qué pirámides había entre Veracruz y Puebla? En la sierra no había ninguna pirámide. ¿Cuáles pirámides? La alegoría, ¿no? El retrato del lugar común. Y entonces volteas hacia el otro lado y ya la curiosidad me empezaba a cautivar. Y ves quién es, el quién es quién, de dónde sale. Y descubres que el ejército que dará la batalla de Puebla, pues es un ejército de voluntarios. A diferencia del ejército conservador durante toda la guerra de reforma, que fue un ejército de leva, o sea, de gentes obligadas a servir en el ejército porque las sacaban de las cárceles, las sacaban de las cantinas, les perdonaban multas. El ejército liberal fue un ejército de voluntarios. Y descubre las terribles historias. Y se los estoy contando de una manera muy desiluanada, tómenselo con calma los que tomen notas, porque si no van a tener un galimatías en las manos dentro de unos instantes. Simplemente para indicarles cuáles son los disparadores de la curiosidad. Cuáles son los disparadores que te empiezan a introducir en el ambiente y en la situación, y que te permiten ir a estudiar la historia, a estudiarla de veras. Y en eso se estaba, cuando leo en la jornada, que el gobernador de Puebla ha decidido celebrar la batalla del 5 de mayo, el año pasado. Hace un año y unos días. Dios existe y está del lado de los imperiales, no se preocupen. Y que ha contratado a una empresa norteamericana para reconstruir la batalla. Yo dije, no puede ser, han regresado los pinches cangrejos, vuelven los imperiales a estar en nuestro reino. ¿Cómo es posible? Y me entero leyendo un periódico poblano, que fueron a contratar extras para reproducir la batalla. Y en Zacapuasta le dijeron, no, usted es muy chaparro y muy moreno. Me pareció tan abominable, tan deleznable, que entonces sí ya dije, voy a escribir este libro. Cuando eso se estaba, llegó la sorpresa que fue el motivador final. Que es, yo como ustedes, reconozco en la mitología que recibí a lo largo de mi educación primaria y secundaria, que el corazón de la batalla de Puebla es la decisión de la contracarga final, cuando los suavos son derrotados en el tercer ataque a Loreto. Y el general Negrete decide lanzar una contracarga. Luego descubriría que el grito maravilloso con el cual se inició la contracarga es verdaderamente ridículo. Es, y ahora en el nombre de Dios, primero nosotros. Grito que por demás no está muy claro qué quiere decir. El hecho es que, gritándolo, se fueron detrás de él y dice el mito, un batallón entero de indígenas Zacapuastlas armados con machete largo, que bajaron descalzos del cerro y arrasaron la carga de los suavos y definieron la batalla. Bien, en ese se estaba cuando me tomé la molestia de ver los estadillos de los batallones que combaten en la batalla de Puebla. El estadillo es la lista de combatientes con nombres, edades, lugar de origen, y si tenía fusil o no tenía fusil, y si no. O sea, las listas de los soldados son muy útiles porque en algunas de ellas ofrecen oficios y se da una muy clara idea de qué tipo de ejército es el que está combatiendo. Los batallones de la Madrid y los michoacanos son casi todos artesanos. Esas clases medias bajas en la época de la República que leen periódicos, por ejemplo, en Saben leer y escribir son batallones que tienen casi un 85% de alfabetismo. Y en el lado de Puebla, el batallón de los Zacapuastlas, creo que es el cuarto de línea, perdónenme si mi memoria no es lo que era antes, pero ya he escrito un libro y medio después de este y empiezan a montarse las historias una arriba de otra. No son Zacapuastlas, que hay en la madre, son en su inmensa mayoría de Tetela de Ocampo. Y de dónde salió entonces la historia de los Zacapuastlas que hemos repetido una y otra vez. De hecho, este mismo año, el año pasado, el gobernador le daba 5 millones a la ciudad de Zacapuastla para que celebraran el júbilo de haber sido los verdaderos vencedores de la batalla de Puebla. Y encontré una denuncia hecha por los nativos de Tetela de Ocampo, diciendo a esos hijos de la chingada de Zacapuastla, no sólo no combatieron del lado republicano el 5 de mayo, sino que después hicieron un batallón que combatió con los franceses. Es una ciudad de traidores, organizados por el cura y los gachupineros comerciantes ricos del pueblo. Entonces, ya esto ya era demasiado. Los heroicos Zacapuastlas no existieron. Y no existieron. Es de veras, no está. Hay uno, uno. En un batallón de trescientos y tantos hombres. Todos los demás son serranos de la Sierra de Puebla, sí, pero de las comunidades liberales, sí, no de Zacapuastla. Por lo tanto, alguien en algún momento en un periódico escribió los heroicos Zacapuastlas y la frase sonaba tan bonita, indígenas que salvaron la gloria nacional, que se repitió, se repitió, se repitió y se institucionalizó. En el discurso oficial no es de los años cincuenta o cincuenta, es el primer discurso oficial en el siglo XIX, el que reconoce la bondad con razón los de Tetela de Ocampo estaban que chillaban. Insisto, Dios existe y es imperial. Mejor. Si suenan los cañonazos, creamos más ambiente. Así se escriben las historias bonitas. Y estaba conferenciando con toda una tormenta, desató los vientos y empezó. Y en ese momento se cayó la bandera nacional. Mismo que aprovechó para decir, es culpa de que hayan elegido a Peña Nieto, Cucule. Por eso se cae la bandera nacional de vergüenza que le da. Bien, volviendo al tema, y no aprovechando estas notas de pie de página para castigar al enemigo, no puede ser, no había esa capacidad. Entonces, uno ya, no le queda otra que entrar a contar la historia. ¿Qué te encuentras? Te encuentras varias cosas. Te encuentras, primero, la criminalidad de la intervención tripartita. Es verdaderamente uno de esos actos de gansterismo internacional que solo tiene equivalente en las guerras del petróleo, bushianas y riganianas. El grado de cinismo es abrumador. Para cobrar, supuestamente, tres millones de pesos, los franceses gastarán 900 millones. Para cobrar tres. La supuesta deuda. Bien, la intervención se origina por la convención de tres potencias europeas, Inglaterra, España y Francia, de forzar al gobierno Juárez, que viene saliendo a semanas de la terrible guerra de reforma, cobrarle una deuda extranjera. La deuda extranjera, como todos sabemos, es dinero que una nación pide a otras naciones y lo pide como nación, por lo tanto es deuda nacional, no es la deuda particular de Pepe Juan o un comerciante, es la deuda de la nación. ¿Y existía la deuda de la nación? Zarco hace un trabajo magistral, ministro de Relaciones Exteriores, en el momento del primer choque en torno a la deuda extranjera. Y dice, aquí están los números, explíquenme ustedes qué es esto. Martín Reyes lo estudiará con mucho cuidado en la historia de Yecker, un libro formidable que lamentablemente no se está circulando y se agotó hace como cuatro o cinco años. Y lo que encuentra es, trastupijes, negocios, negocios turbios. Dinero prestado a gobiernos ilegítimos, el gobierno Zuloaga, el gobierno Miramón, que nadie había elegido, producto de golpes de Estado, de banqueros privados, que les dan, les compran bonos de la nación, pero se los pagan de la siguiente manera. La nación extiende un millón de pesos en bonos. Estos son comprados por un banquero como Yecker, banquero de origen suizo, el gran responsable de los negocios turbios en los años anteriores, desde la época de Santana, un cuate que trató de comerse Sonora y luego Yucatán y fracasó las dos veces de puro milagro, muy ligado al tipo de la banca de agiotistas que compone el mundo del capital financiero en la época de Santana. Este cuate recibe los bonos y les da al gobierno por un millón de pesos en bonos, doscientos mil pesos en efectivo y cien mil en uniformes, pero viejos. Y entonces el gobierno queda endeudado en un millón de pesos de estos bonos cobraderos a equis tiempo con intereses. Esto que es un empréstito privado entre un vaquero y un gobierno ilegítimo, el gobierno de Napoleón III lo hace deuda nacional, con el argumento verdaderamente sublime de que Yecker vendía esos bonos en Francia y que por lo tanto son ciudadanos franceses los propietarios de esos bonos y por lo tanto se le debe a Francia este dinero. La deuda inglesa tiene su origen en el asalto a una caravana de comerciantes británicos por bandoleros y en otro por el propio Miramón que se la asalta. En el caso de los españoles el dinero de comerciantes que le habían prestado, o sea, de la deuda extranjera el gobierno juarista no debía nada. No eran préstamos contraídos por el gobierno y sin embargo se le estaba cobrando unos terribles intereses y se le estaba bloqueando los únicos fuentes de ingresos que tiene la nación después de la guerra de reforma que es la aduana de Veracruz. Por lo tanto, la intervención tripartita es un acto de un cinismo imperialista verdaderamente exacerbado, ridículo, sin fundamentación ante la opinión pública mundial. Es una aventura imperial. Toma en Veracruz, el gobierno mexicano no tiene capacidad para resistir a los ejércitos franco, español, inglés, se repliega y nombra un negociador más blando en lugar del radical Zarco Juárez para ganar tiempo nombra negociadora doblada que es un liberal mucho más tímido, mucho más tibio, que intenta por todos los medios asegurarles que la deuda será pagada y que los intereses de la deuda serán pagados pero que ya se vayan de Veracruz que están haciendo un territorio nacional es un acto de invasión. Para esto una parte del ejército republicano liberal está diciendo no negociamos nada, vámonos a los trancasos mientras que Juárez yo creo que sabiamente está comprando tiempo para reconstruir militarmente la capacidad de enfrentar una invasión de los tres poderes más grandes que hay en este momento a nivel planetario en términos militares. Es desquiciante y el calentador de todo esto es un personaje de caricatura parece salido de los programas de noticieros de Televisa. Dubois de Saligny de veras es de dar risa es un diplomático famoso por tranza al que han corrido de Texas borracho hasta el aburrimiento provocador hasta la madre interviene una otra vez en asuntos nacionales como embajador francés con un grado de despotismo de prepotencia verdaderamente alucinante y está calentando la intervención. y Neamoleón III se embarca en una aventura colonial al fin y al cabo los ingleses más preocupados por lo que va a pasar en Estados Unidos con la guerra de secesión se repliegan en la medida en que tienen un pacto a medias con los estados del sur y la producción algodonera y entonces se repliegan y el contingente español da la memorable casualidad que está dirigido por un general liberal que contradiciendo órdenes directas incluso de la corona desde La Habana dice no yo no me meto en esta aventura imperial es una vergüenza y repliega y se quedan solos los franceses pues los franceses se sienten ellos solos con los cinco mil hombres que traen en la primera parte de la expedición capaces de dominar México de un trancaso ¿qué hay enfrente? ¿qué tenemos de este lado? tenemos un país quemado y desgastado hecho pedazos por la guerra de reforma ¿sí? que empieza a levantar cabeza con un debate interno brutal por un lado los conservadores siguen en armas tan en armas van a seguir que en el mismo año en que se va a producir el principio de la intervención tripartita asesinan a Melchor Ocampo a Santos de Goyado y a Leandro Valle tres de las figuras claves de la izquierda republicana los llamados puros o rojos ¿no? hay guerrillas conservadoras por todo el país íntimamente ligadas al clero que fue el que potenció una y otra vez la guerra de reforma entonces país dividido pero no solo divido en el seno del liberalismo el liberalismo progresista hay contradicciones por todos lados tan las hay que hay un momento en el momento de la intervención tripartita en que el sector más radical de los puros dice vamos a destituir a Juárez por tibio por tímido por estar negociando con los franceses y están a punto por tres votos no lo destituye el congreso ¿sí? entonces estamos viviendo un momento de una gran tensión el ejército tiene virtudes y tiene defectos la gran virtud es un ejército del pueblo ha surgido por voluntariados se ha constituido a escalas regionales con la forma de milicias ha elegido a sus jefes las milicias elegían a sus oficiales está más o menos acuerpado a escala regional pero no existe como ejército nacional no hay una escuela de guerra no hay una instrucción de artillería las armas son viejas no hay municiones abundantes la articulación bajo un mando único parece imposible cada general tiene mandos sobre las tropas de su región etcétera Porfirio con los Porfirio Díaz con los oaxaqueños Negrete con las brigadas de Puebla no acude a un mismo llamado cuando Juárez hace el llamado urgente a construir el ejército de oriente para parar la invasión tardan los de Guanajuato tardan dos meses en llegar las milicias de Guanajuato y las milicias norteñas no llegan llegarán hasta la segunda batalla de Puebla un año después entonces es un desastre no hay intendencia no hay dinero para pagar salarios Zaragoza escribirá una carta conmovedora al ministro de la guerra diciéndole mándeme dos mil suelas de Guarache que está diciendo que tiene dos mil soldados descalzos manda a pedir velas de barcos que no se estén usando por el bloqueo de Veracruz para hacer tiendas de campaña de Camillas un ejército que durante meses no cobra cuyos generales no cobran viven de milagro que además se mueven zonas donde el conservadurismo no los apoya el conflicto de Zaragoza con la ciudad de Puebla es histórico han tratado de ignorarlo de minimizarlo incluso de ocultarlo pero ahí están las cartas y hay momentos en los que Zaragoza dice dan ganas de voltear los cañones y tirar para adentro por la actitud del conservadurismo el arzobispo la bastida tremendo canalla está organizando un tedeo para recibir en júbilo los franceses cuando entren y que todas las iglesias de Puebla toquen sus campanas a júbilo ahí están las cartas y las declaraciones y en Puebla con que cuenta una sección muy conservada cuenta con la sierra y con parte de la sierra no con los acapuazlas por cierto ¿quiénes son sus mandos? son generales salidos todos ellos de chavitos de jóvenes de la guerra del 46 47 contra los gringos de la que salen decepcionados y al borde del suicidio y de cortarse el cuello de desesperación por haber sido dirigidos por la casta militar santanista que los entrega y que entrega México al ejército norteamericano muy formados políticamente todos ellos si uno lee las cartas de los cuadros de mando del ejército mexicano con una composición por cierto muy curiosa es un ejército que tiene un montón de oficiales cosa que me sorprendió cuando veía los estadillos porque hay tantos capitanes en un batallón de 300 y es porque las bajas lo disminuyen pero crece el número de la oficialidad formada con cuadros de origen urbano muchos estudiantes pasantes de abogados tinterillos periodistas jóvenes forman parte de la dirección militar del ejército liberal y ideológicamente muy sólido muy muy sólido hay ahí una propuesta de queremos un tipo de patria diferente basta ya de la triple alianza clero financieros agiotistas y iglesia y perdón y Dios mío la tormenta empieza a afectarme sobre todo su ausencia este banqueros iglesia y ejército y militares entre ellos destaca no demasiado destacará en esos momentos Ignacio Zaragoza Ignacio Zaragoza es un hombre que tiene una biografía trágica como todos los héroes que valen la pena tienen una biografía trágica primero es mexicano pues porque él quiere porque nació en Corpus Christi Texas poquito antes de que Texas se declarara independiente se perdiera para México o sea es un mexicano que no tiene patria chica nomás le quedó la patria grande coahuileño de la época de Coahuila Texas segundo es un improvisado como todos los dirigentes militares a excepción de Leandro Valle casi ninguno pasó por el colegio militar y hacen toda la carrera milicias oficiales de milicias se hacen toda la carrera resistencia contra los gringos él no participa su padre sí guerra de reformas desde luego y se vuelve corte el maestre bajo González Ortega la otra gran figura militar de la época otra de las grandes porque hay dos docenas de cuadros militares maravillosos en la época de la reforma y da confianza sí sí da confianza pero da confianza por razones extrañas da confianza porque es un un oficial que es la respuesta en físico al oficialidad santanista al ejército santanista el ejército santanista es un ejército en el cual un coronel gasta más en su uniforme que en la comida que come su tropa con bordados de oro y botones y charolas y tricornios y plumas de avestruz Zaragoza es la humildad llevada a extremos absolutos un uniforme de paño azul muy similar al de algunos de sus soldados porque otros de uniforme llegan una gorrita de quepi de paño que ni para quitar la lluvia sirve no usa grados militares no trae las insignias y las estrellas que revelan su grado de general de división trae un capote todo raído que lo trae desde la guerra de reforma y que no lo abandona viudo prematuro su mujer muere estando él en la guerra con hijos chiquitos a los que no puede atender con una apariencia de empleado de botica amable lentecitos de arito de intelectual de pueblo lentecitos de arito una voz muy aguda que no no llega muy lejos este mala ortografía si pero bueno la ortografía del siglo XIX es mala toda porque no hay no está normada a veces escribirá Ignacio con y griega porque se ve más bonito no por otra razón pues no este muy buena prosa sus cartas son bien bellas bien bellas pero sobre todo la empatía con el ejército del pueblo es el general del ejército del pueblo y todos los ratos que no está dirigiendo militarmente el ejército del pueblo está conviviendo con el ejército del pueblo es el hombre que recorre las hogueras que se pasa horas en los hospitales viendo los heridos que se dedica toda su correspondencia a pedir comida apoyo dinero este guaraches armas que vive y al que adora el ejército el ejército de oriente pero además tiene un mérito supremo en un país como el nuestro él era el ministro de la guerra y cuando Juárez le dice a alguien tiene que parar los franceses Zaragoza dice yo y renuncia a ser ministro de la guerra para rebajarse en el escalafón dejar a otro en su lugar y volverse general del ejército de oriente ante la misión imposible de parar a los franceses es consciente este joven menos de 33 años Ignacio Zaragoza es consciente de que está ante la misión imposible es absolutamente consciente él sabe que no puede ganar la defensa contra y que si los franceses avanzan no va a poder ganar para acabar la defragar una vez que toma el mando del ejército de oriente se produce un terrible accidente y y vuela en San Andrés Chalchicomula vuela un polvorín por un descuido no creo y no encontré ningún elemento para pensar que fuera un sabotaje este vuela un polvorín entero y el ejército de oriente pierde mil cuarenta y dos soldados se le mueren en esta voladura o sea que el ejército oriente de la noche a la mañana está mermado en mil hombres de las brigadas de Oaxaca por cierto aquí se ven oaxaqueños pónganse muy contentos la aportación militar más importante a la resistencia contra el imperio en la primera etapa la hicieron los batallones de Oaxaca en número y en cantidad y en voluntad de lucha cuando empieza la invasión descarada y el ejército francés avanza y ya no hay negociación posible Zaragoza decide pararlos en las cumbres de Aculcingo que es el lugar ideal porque ve el desprecio que tiene el ejército francés por el ejército mexicano y dice seguro que caen en la trampa y organiza una defensa elástica de los cerros y cuando en ese se está un accidente produce que el general en jefe en las primeras líneas Arteaga se ha herido de un tiro en la panza y el ejército se desmorona y sale corriendo y pierden las cumbres de Aculcingo con la moral en el suelo este ejército se repliega hasta Puebla Zaragoza tiene una reunión el día 2 3 en la noche del 2 al 3 de mayo que es cuando llega a Puebla escribe unas cartas desesperadas al ministro de la guerra y al propio Juárez diciendo necesitamos fortificar Puebla pero fortificarla con qué y manda pedir palas y picos y la respuesta del ministro de la guerra es pídalas prestadas en las haciendas de por ahí de tal manera que ni palas ni picos los dos fuertes que custodian el oriente de Puebla son dos fuertes de broma las versiones que conocemos después son mil veces mejores porque son las versiones de la segunda batalla de Puebla donde se refortalecieron pero además Puebla solo tiene dos fuertes que miran hacia el oriente si el ejército francés entra así y hace así ya no hay fuertes los dejaste atrás entonces Zaragoza hace una primera defensa para bloquear concentra a sus tropas en los dos fuertes y sobre todo se apoya en el lado derecho de los fuertes por aquí no aquí no sirve porque es de mentiras ese cuadro está pintado por alguien que nunca estuvo ahí y este tampoco bien vamos a tener como fuente la imaginación que es mucho más sensata visto desde la entrada de Veracruz lo que ves no son los fuertes lo que ves son una serie de barrancas onduladas y adivinas Puebla Puebla no se ve en la garita que es el punto más cercano a la entrada entonces Zaragoza coloca sus fuerzas en los fuertes las brigadas de los la artillería y las brigadas de los de los poblanos luego los michoacanos la gente de la madrid y el flanco derecho Porfirio Díaz los oaxaqueños y la poca caballería que trae y tiene una reunión en la noche tenemos noticias por dos o tres fuentes de las conversación de esta reunión en la noche parece que Zaragoza le dijo a los cinco generales que estaban ahí nos van a matar a todos pero hay formas y formas de morir entonces si corremos este país no tiene salvación si corremos este país se desmorona moralmente entonces lo único que nos queda es pararnos aquí y cruzar los dedos de las manos las uñas y los pies para que alguien meta la pata y no nos maten a todos cosa por demás improbable pero vamos a hacerles frente y pide el acuerdo de sus generales para esta resistencia de hecho no había muchas cosas que hacer o resistías en Puebla con lo que tenías o te replegabas hacia la Ciudad de México y la desbandaba y lo logra al día siguiente en la madrugada recorre a caballo las filas de la línea del ejército mexicano va con su pequeña voz atiplada repitiendo más o menos un mismo mensaje se produce un efecto de eco no ha amanecido todavía es esa luz incierta que precede al amanecer los soldados van repitiendo los de las primeras filas lo que va diciendo Zaragoza que avanza a caballo y el ejército recibe de esta manera el mensaje el mensaje es un mensaje muy parco Zaragoza dice y es terrible lo que está diciendo dice puede ser que ellos sean el mejor ejército del mundo pero nosotros somos los mejores hijos de México y ya de por sí reconocer que estás frente al mejor ejército del mundo no es como para subir la moral a nadie y este es el llamado que hace que hace Zaragoza sus tropas y toma posiciones en el centro derecha Lorenzés llega en la noche anterior recibe la visita de un traidor poblano conservador que le dice cómo están los fuertes cuánta artillería tienen dónde está el ejército de Zaragoza le cuenta todo de la disposición militar tiene conversaciones con otros generales conservadores con el propio Lorenzés perdón con el propio Dubois de Saligny que le dice cómo cómo qué pueden esperar le sugieren que espere la caballería de Márquez el traidor que ha logrado dispersarla temporalmente otra parte del ejército de Oriente y dice nada le rompemos el hocico aquí le rompemos la columna vertebral y en tres días en la Ciudad de México y además dice ¿y dónde está la fuerza más importante? ahí pues ahí y decide ir sobre los fuertes amanece Zaragoza ve la manera como se está desplegando el ejército francés con sus prismáticos y dice en la madre la cagaron vienen contra la parte más fuerte de nuestra resistencia y ahí de inmediato da orden desde un cambio del movimiento de las tropas mueve a los michoacanos y a las gentes de la madrid hacia el centro para reforzar los espacios entre fuerte y fuerte y para reforzar el ala derecha del fuerte de Loreto primer choque los franceses se despliegan con una tenacidad una voluntad avanzan a pesar de las balas llegan cerca de las primeras tenacidades pero el fuego cruzado de los fuertes los hace replegarse los suavos los cazadores de Vicente segunda carga el ejército francés avanza denonadamente no los puedes parar llegan casi hasta las trincheras se produce un momento de desbandada en Loreto la gente de las trincheras sale corriendo un capitán michoacano a punta de pistola mata a dos soldados mexicanos los obliga a regresar llegan corriendo a los refuerzos que le mandó Zaragoza vuelven a tomar la primera fila el soldado de la bala del chingadazo a mano empieza a disparar balas a mano los suavos llegan hasta la primera trinchera a correr se desbandan y mira si no era el mejor ejército del mundo Lorenzés ordena tercera carga y vuelven otra vez y en el momento cumbre la tercera carga negrete chaparrito moreno católico conservador que había hecho la guerra de reforma del lado de los conservadores y que está ahí porque Juárez con una gran habilidad política en el momento de producirse la invasión tripartita le dice amnistía para todos aquellos oficiales que hayan combatido en el ejército conservador pero que se den cuenta que en estos momentos la patria llama y estamos ante una invasión extranjera y negrete es de los poquísimos contados con los dedos de una mano que se da a la amnistía y se suma al ejército republicano y esta negrete se trepa voltea tiene al lado a los de Tetela o Campo que ni zapatos tienen chinga y grita y ahora en el nombre de Dios primero nosotros y bajan el cerro y los suavos de repente ven llegar a 350 indígenas descalzos y semi encuerados con unos pinches machetones de este pelo y hasta ahí llegaron y se desbandan y entonces interviene el ala derecha dirigida por Porfirio Díaz y carga la caballería y de la debacle total lo salva la lluvia y la tormenta y de repente Zaragoza mira hacia la derecha mira hacia la izquierda ve por sus prismáticos y dice en la madre ganamos y escribe el famosísimo telegrama de los franceses pelearon con valor pero estaban mal mandados las armas nacionales señor presidente se han cubierto de gloria pero la historia es más emocionante todavía que esto esta es la primera batalla que se telegrafía ahí en Puebla Zaragoza está conectado a través de sus asistentes con el telégrafo poblano el telégrafo poblano tiene una línea que llega al palacio de comunicaciones donde hoy está en el museo de arte moderno el Munal sí el Munal el Munal que tiene una visera si lo ven desde afuera tiene una visera que se sobresale bien de ahí llegan los mensajes por telégrafo y entonces una copia Guillermo Prieto está ahí el gran poeta está ahí a cargo de la operación una copia la manda con un mensajero que se va en chinga corriendo por Tacuba para llevársela a Palacio a Juárez y la otra copia se la lee al pueblo y ahí los telegramas que están llegando de la primera línea de Puebla se le leen a la población que está oyendo la batalla en vivo y en directo y ahí es donde se lee el famoso telegrama de los franceses pelearon con valor pero las armas nacionales se han cubierto de gloria esta victoria fue tan inesperada que nos sorprendimos verdaderamente con ella y pareciendo a mamí que era un sueño salía en la noche al campo para ratificar la verdad de los hechos con las conversaciones se la contaban unos a otros ¿te han visto? porque cuando yo estaba aquí los que la acababan de vivir la verdad es que terriblemente no se puede explotar la victoria Zaragoza dice tengo la victoria imposible avanzo y arriesgo que en un contraataque duda no avanza y no explota la victoria en los siguientes pasos el ejército francés se repliega hacia Veracruz y hay dos incursiones las dos fallidas en que el ejército mexicano pierde dos batallas y no se logra recuperar ganan un año en 1863 ya no 5 mil sino 40 mil soldados franceses avanzan sobre Puebla en lo que sería la segunda batalla en ese lapso Zaragoza muere contagiado de tifus por estar visitando los hospitales de campaña y en su delirio que es registrado por un amanuense grita pidiendo que les perdonen la vida a sus dos asistentes que él siente que han caído en manos de los franceses un desastre nacional el gran héroe nacional ha muerto bien tenemos dos posibilidades contarlo así o pensar que Zaragoza es una pinche estación de metro muchas gracias 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 gracias